...minutos de la etapa inaugural, imposible para Hilario Navarro, llegaba en soledad Juan Pablo Cafa y el partido se abría bien temprano para el conjunto de Arsenal. Minuto 32, Cafa, pegada y después aquí la infracción, tonta infracción de Hilario Navarro ante Marcos Aguirre. Después, la contundencia habitual en la pegada del tucumano Cruz Poviesa para el 2 a 0, 33 de la etapa inicial. Después en el segundo tiempo sufrió más de la cuenta Arsenal, pero lo definió con este pelotazo de Campetrini. Una jugada ya habitual en el equipo de Alfaro y el centro, no la tuvo que parar, centro de primera, excelente de Mauro Iván Óbolo para la cabeza de su socio, Luciano Leguino.